¡Levántate! ¡Levántate, oh Dios! ¡Levántate! ¡Levántate, oh Dios! Tus enemigos se dispersen, a los justos se gozarán Si saltarán de alegría, con poderes los triunfos ¡Levántate! ¡Levántate, oh Dios! ¡Levántate! ¡Levántate, oh Dios! Tus enemigos se dispersen, a los justos se gozarán Si saltarán de alegría, con poderes los triunfos Tus enemigos se dispersen, a los justos se gozarán Si saltarán de alegría, con poderes los triunfos En kan Badal de alegría, con poderes los triunfos Ni al sol, ni al sol, ni al sol Y a los justos que incor Henrique ¡Levántate! 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 Gracias.